Agosto, un mes precioso que nos regaló el Señor. Hoy se termina agosto y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Todas sus promesas fueron sí y amén y lo seguirá haciendo porque Él siempre va a cumplir lo que ha dicho. De verdad fueron tiempos especiales donde vimos la mano de Dios poderosa moviéndose en cada uno de nosotros y yo sé que el Señor se va a continuar moviendo en todas las cosas que Él ha preparado para nosotros. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12 B dice el Señor no ha dejado de ayudarnos y nos seguirá ayudando. El profeta Samuel declaró, estaba en el medio de la guerra, él había derrotado a los filisteos en Mispah y declararon Dios ha sido bueno. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos seguirá ayudando. Su mano no se acortará sino que al contrario nos bendecirá cada día. ¿Qué podemos decir hoy sino agradecerle al Señor por todas las cosas maravillosas y sus promesas? Tienes que seguir confiando y seguir creyendo. Sacar ánimo y sacar fuerzas así no las tengas. Si estás en una prisión, en las cárceles, entre rejas, yo te invito para que le creas a Dios. Si estás en un hospital, yo te invito para que le creas al Señor que Él es tu sanador, tu libertador. En cualquier circunstancia donde estés, Él va a ser la obra poderosa. Así que yo quiero que oremos y leemos gracias a Dios por el mes de agosto. Señor te damos gracias por lo que has hecho todo este mes. No tenemos palabras sino de agradecimiento. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado nos seguirás ayudando y tu mano no sea cortado sino que nos sigue bendiciendo. Bendigo cada vida y cada corazón. Allí las personas que están presas en las cárceles, en los hospitales. Declaro libertad para los presos. Declaro sanidad para los enfermos. Declaro unción para que se pudra todo yugo de maldición y vengan tiempos de gloria, de refrigerio para tu vida. Para que esa sed que tienes, el Espíritu Santo la sacie y sea llenado por el agua de vida del Espíritu Santo de Dios. Que los ríos y los manantiales corran por tu vida, por tu casa, por toda tu familia y por todo lo que poseer. Porque Dios es bueno y ha sido bueno. Gracias al Señor y repite conmigo Señor. Te doy gracias por lo que hiciste este mes y gracias por lo que harás. Te entrego mi vida y me entrego para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo pueda responderte. Lávame con tu sangre, séllame con tu espíritu y úsame Señor. Amén. Les abrazo desde Bogotá, Colombia. No dejen de darle like. Les amamos.